¡Para ver! ¡Para ver! Tengo una vida para amar Si no te vas Tengo tardes de domingo Y mi limpia Vete a Dios Si quieres pasar el truco No podemos poner por perdido Mientras quede vida en un latín Y eso que nos salve Y como antes Y nosotros que no me pasó Si como a mí No te queda ese dolor Si no te vas Te hago sitio en este corazón hambriento Tengo una vida para amar Si no te vas Tengo tardes de domingo Y mil infiernos Eternos Para el mundo Si no te vas Para verte despejar Y mirarnos A la cara Quemaremos la soledad Con la llama De este ser De amor Si no te vas Si no te vas Te hago sitio en este corazón hambriento Yo tengo una vida Yo tengo una vida para amar Yo tengo una vida para amar Si no te vas Si no te vas De encontrarte este domingo Y mil infiernos Eternos Si no te vas Si no te vas Si no te vas Si no te vas Te hago sitio en este corazón hambriento Yo tengo una vida para strate Si quieres pasa dentro Si quieres conocer